Seguimos con la continuación del Quick Change y ahora seguiremos con la mosca Así que seguimos con el Quick Change En este sería el Quick Change Insect Battle que sería una mosca Y atrás les enseñan todos los demás que vienen Que tenemos ya este Y esta Y los demás no sé, no los he visto Así que hay que abrirlo Así que aquí está mi Quick Change Mosca Que no tiene muchas cosas Solo articulación Creo que nomás se lo mueve las alas Pero nomás se lo mueven para arriba y para abajo Y eso se lo mueve para adentro Como para que vuele Pero nada más Y la transformación sería Y este sería así como quedaría transformado Mi Mosca Bot Bueno no sé como es mi Entry Bot Que casi no tiene nada de articulación Nomás puede mover esto Las manos se mueven para adentro Y nomás Así que aquí están todos mis Transformables Mi Fristero Bot Drop Bot Mi Mosca Bot Mi Saltamontes Bot Mi Optimus Prime Y mi Second World Si quieren un video de así Dígame, dígame En los comentarios Así que si te gustó este video de mi Mosca Dale like y suscríbete a mi canal para más videos ¡Gracias por ver el video!